¿Qué tal amigos? Soy Antonio Gómez. En esta ocasión les voy a compartir una rutina desde mi casa. Con esto de lo de la pandemia y de lo del COVID-19, pues es recomendable no salir tanto a las calles y pues hacer ejercicio dentro de sus casas con el material que tengan a la mano. Yo en este caso conseguí unas mancuernas. Si ustedes no pueden conseguir unas mancuernas, les recomiendo que consigan unas botellas de al litro o de al litro y medio. Pueden llenarlas con agua o con arena o con piedritas para que sea un poquito más pesado. Vamos a trabajar la parte de los hombros y de los brazos dándole también al abdomen. Acompáñenme a ver. Bien amigos, vamos a hacer un circuito de 5 ejercicios. Entre ejercicio y ejercicio les recomiendo descansar de 15 a 20 segundos como recuperación. Vamos a comenzar con una mancuerna o una botella al frente en isometría y vamos a realizar 12 a 15 repeticiones de la otra mano en lo que esta no se mueve. Contando es normal. Llegando a las 12 o 15, esta en posición de isometría y con la otra mano misma mecánica de 12 a 15 repeticiones de cada mano hasta completarlas. Ya que las completemos, hacemos frontales al mismo tiempo hasta completar igual de 12 a 15 repeticiones. Continuando a eso, vamos a hacer laterales. Misma mecánica y mismas posturas. Derechito. Esta mano en isometría y esta hacemos de 12 a 15 repeticiones sin que esta se baje de 12 a 15 repeticiones llegando de 12 a 15 esta no la movemos igual en isometría y hacemos por la otra de 12 a 15 repeticiones nuevamente ya que las completemos bajamos las dos y hacemos de 12 a 15 repeticiones al mismo tiempo las dos una vez que terminemos descansamos las unas cuernas nos vamos a poner en posición de lagartija muy importante aquí la espalda recta y las manos las palmas de las manos bien recargadas en el suelo vamos a comenzar contando 1 1 1 1 2 3 4 5 6 hasta completar de 12 a 15 repeticiones 8 una vez que lleguemos misma posición sin sumir la espalda hacemos tocamos hombra 1 1 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 hasta completar de 12 a 15 repeticiones ya que terminemos misma posición 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 7 hasta completar de 12 a 15 repeticiones y para cerrar hacemos plancha lo recomendable lo recomendable aguantar de 30 a 45 segundos como ven como ven es bastante pesado bastante me falta el aire pero amigos así quedó nuestra rutina del día de hoy como ven es un poquito cansado si lo hacemos respetando los segundos de recuperación entre ejercicio y ejercicio de 15 a 20 segundos de recuperación los esperamos en nuestra próxima rutina y hasta la próxima